comenzamos nuestra odisea y se repite la historia de maría saca buenos días puerto rico buenos días mundo qué es lo que hay le diste gracias a dios en el día de hoy está a tiempo pero para el exacto está aquí en la época de maría este trabajo ella hizo de esto se le metieron 4000 millas en una semana no sé si se acuerda de eso este ya por la mañana llenamos aquella planta y antes de abrir el negocio además de todo lo que hicimos en el día de ayer verificamos que todo estuviera desde las líneas de gas todo lo que es corriente para evitar tener algún accidente que podemos ayudar tú estás es barata y tabla saca la baila pero es difícil la máquina de presión tiene mucha presión para verificar aquella quiere pasarle presión a la señora barra imagínate tú pues nada como les estaba diciendo esta odisea se repite así que ustedes si van a abrir el negocio verifique que todo esté red y antes abrirlo tenemos que evitar accidentes y también si por ejemplo si va a hacer algo en tu casa algún movimiento algo que realmente pues te pueda comprometer aguanta hasta que el terreno se seco un poco si vas al techo aguántate un poco olvídate de eso a lo mañana el sol salió y va a salir mañana también así que tu salud es primero eso no lo no te lo da nadie solo tú así que mete mano pasión como tú viste tú buen día si mucha lluvia mucha agua mucha agua para calles cerca de 40 pulgadas de lluvia aquí llovió mucho y para esa área de mayagüe o miguelo tengo una peste a diésel terrible me acuerdo me acuerdo a maría aquí tenemos los pasteles aquí parece que falta algo porque estos pasteles no van aquí lo quieren lo quieren pero hay dinero y van a ser los últimos que no porque todas las cosechas de aquí no se fueron ajustes este fulencio puso un pequeño foto de la finca y eso está llegaron acá para llegar por la calle tenemos por aquí los pasteles de delia te diga de delia así estoy estoy como sofía a todos aquellos que me están vacilando ayer que dije que el huracán se llamaba sofía es la idea que te rías la pasaste bien verdad y tú tú pienso abuela si es que estoy trabajando este la chile margarita ok tenemos por aquí dice esto como ya le cambié el nombre a los pasteles igual que al huracán tenemos aquí la malanga hoy vuelvo otra vez la malanga y el ñame tenemos por aquí también la batata y los maduros de delia yo estoy como que en otro canal así ayuda por favor ayuda aquí tenemos que pero pasa y te aparecen sorbidos y la espada aquí faltaba aquí faltaba aquí tenemos arrocito con gandoles arrocito blanco con la bichuelita hay que llamar a mí que la orden que le haga de los postres hay que pedir las bichuelas también así que si lo puedes llamar aquí tenemos el palito asado el personaje principal que diga el secundario el principal está picando ahí está el cano que el cano le dio duro ayer verdad cano gracias por tu esfuerzo del día de ayer de verdad que te votaste te votaste te votaste aquí tenemos el personaje secundario que ya se le cayeron las costillas el pollito más caro del mundo saca la bailar y tenemos aquí el lechoncito como está eso como quedó bien mejor que sofía mejor que sofía saca la bailar sofía sofía bueno vamos a ver qué más tenemos en la cocina porque yo creo que aquí como que hay algo extraño blanquita bonos días ya llegó la paleta de agua acuérdense de surtirse bien estos días era para allá los refrescos otra paleta de agua la cervecita más agua más agua más agua periel a partir creo que de mañana del 22 o hasta el 6 de octubre no se va a probar y eso es lo que hay a mí que es lo que hay todo bien maría se fue qué más tenemos por ahí además del cuadrito a román posteado como maría y ensalada de bacalao saca la bailar y el pavito la batatita maría no has cobrado tenemos que ver con eso y aquel tampoco yo no he hecho la nómina del viernes así que yo estoy mal del domingo yo no sé dónde trabajo cuántas habichuelas? 7 7 habichuelas ahí veo unas ensaladitas que están haciendo vamos a tener el majado de maduro vamos a tener ensalada de bacalao vamos a tener el cabeche y se acabó y lo que encuentre por ahí es verdad que ayer como no se pudo sacar ningún tipo de carne del freezer porque ayer tratamos de no abrir el freezer todo lo que se encuentre por ahí va para el fin table así que arranca para acá lechon2go.com lechonero amigo tu bucket list arranca para acá cuídate nadie lo va a hacer por ti ok mete mano si ahora como dice carlito no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy pero no hoy ese no va si lo puedes hacer mañana y te evitas un riesgo hazlo te voy a enseñar a ver cómo quedó aquí el río y el tronco y el clase de tronco que bajó para acá sacala a bailar los esperamos mi gente los quiero y el tronco 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 y